Como ustedes saben, Castillo, y esto ya es algo conocido, esta es información, ya no es opinión, tenía dos reductos de corrupción muy bien afianzados, uno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde batuteaba el prófugo Juan Silva Villegas, hoy se largó, el de los 200 grandes. El otro era el Ministerio de Vivienda, donde batuteaba Heiner Alvarado, hoy también en la cárcel. El Ministerio de Vivienda hoy lo maneja la señora Pérez de Cuella, que ya se le ha dicho en todas las formas y tonos que tenga cuidado porque ahí chorea el de la puerta, el que te lava el carro ya te chorea, el que limpia para brisas. Porque además del tema de Castillo, ya antes, no es cierto, en el Ministerio de Vivienda había pendejadita, para hablar en términos sencillos. Pero el Ministerio de Transportes ahora lo maneja una señora, una señorita bien bonita, es igualita a Sarita Colonia, ¿no? A mí me cae bien Sarita Colonia con su vocecita, ¿no? La señorita Paola Lazarte. Señorita, creo que señora, mil disculpas a su esposo y a sus hijos si no es el caso. Entonces, acá no es tema de simpatía o de antipatía, ni que sea bonita porque bonita lo es, inteligente seguramente es y preparada también lo es, y mujer que duda cabe. Bueno, mujer también es la señora Jara, la cual acaba de chotear y de fenestrar de la Ato. No es el tema de que sea mujer, no es el tema de la Ato. ¿Cuál es el tema? Hace años que ahí hay choreo en vías nacionales, años ya, desde la época pretérita pluscuaperfecta, de la época más cercana de Vizcarra. Y se les ha dicho, hay múltiples reportajes de todos los canales AICIAS, porque ahí ha habido sapos y culebras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo más contundente es el de Combaters, el de los 200 grandes, el Tedejo, ya Samir Villaverde y tal. Pero entonces, la señorita Lazarte, que no voy a dudar de sus buenas intenciones, ni de ella ni de la otra señora, pero por puro sentido común, si tú entras pese a un callejón oscuro, Quique, llegas a peligrado, ¿no? ¿Y qué callejón oscuro más oscuro que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Entonces, si siguen contratando con empresas chinas, por dar un ejemplo, que han estado vinculados a Vizcarra, porque el proceso ya estaba avanzado y sigues con el proceso, ¿ya estamos en problemas o no estamos en problemas? ¿Por qué? Porque estás continuando con el proceso de la corrupción. Después, cuando haya problemas, para la señora Ania Pérez de Cuellar, o para acá, con cariño le digo a Sarita Colonia, que no piten, que no lloren. La prensa me acosa, hay mala voluntad. Y eso yo lo sabe, o tarola, Quique, o tarola, está en Brasil, o tarola, fala portugués. Y lo sabe Dina, vos se sabe Dina. Después no me vengan con que el Club de la Construcción China es un invento de Wilax, y cuando vaya alguien a preguntar, la señora Rocío Torres, tenga la misma voz de Sarita Colonia, tan bonita, porque es bonita, es buena. Mírala bien, Quique. A veces a Paola Lazar no mata una mosca, le presta tu carro, casi tu bien más preciado, Quique. Miren lo que está pasando, según Iván Escudero, tampoco es culpa Iván Escudero, en el Ministerio de Transportes, con unas empresas que apestan a Sorrillo, apestan a Vizcarra. Veamos. Cómo la corrupción, además de generarle pérdidas al Estado, le genera perjuicios muy grandes a la población. En los siguientes minutos, la historia de una reunión inmortalizada en una fotografía entre la Ministra de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Dina Boluarte y una funcionaria de confianza hoy investigada por la justicia del gobierno de Martín Vizcarra. A la señora... ¿La conoce o no? A la señora Rosa... Junto a ellas, los detalles de una investigación fiscal por presunto y escandaloso acto de corrupción durante el gobierno del inhabilitado Martín Vizcarra, contra dos altos funcionarios puestos a dedo por la actual ministra Paola Lazarte. Uno es viceministro y el otro, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Hemos logrado darle al ministerio un nuevo rostro. Y es que todo apunta a que las puertas de las instituciones públicas han sido abiertas para personas del entorno funcional de Martín Vizcarra, por lo menos en dos importantes carteras. Personas investigadas por presuntos actos de corrupción, como es el caso del actual viceministro de transporte Alberto Ñeco Tello, designado por la ministra Paola Lazarte en enero de este año. Dentro de la participación al señor Ñeco Tello y también a otros funcionarios de proinversión de ese entonces, son delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Quien habla es el abogado Juan Valdivia que representa a una empresa que asegura hubo corrupción en la adjudicación de una obra que debía habilitar la red internet en varias zonas del país, pero que durante el gobierno de Martín Vizcarra ocurrieron situaciones que resultaron en una actual investigación fiscal. Se dejó sin efecto la buena pro, etapa previa en la que se habrían cometido una serie de irregularidades que finalmente concluyó en perjuicio del consorcio. Finalmente a la empresa que terminó siendo ganadora de la buena pro por ser la mejor oferta, por ser el mejor proyecto, por dar los mejores beneficios para el Estado, se le desadjudica a la buena pro este proyecto y se le da la concesión al segundo lugar de esa licitación, que es una empresa de nombre Gilad que también está siendo comprendida en esta investigación. Esta empresa no ganó la buena pro además porque su oferta era nueve millones más de dólares que la empresa que se la adjudicó. Es decir, para el Estado esta empresa representaba nueve millones más de gasto que la empresa que había ganado que es la de su patrocinada. Así es. Y quien estuvo involucrado en esta presunta ilegalidad no es más que el actual viceministro de transporte Alberto Ñeco Tello. Ñeco Tello era para entonces director ejecutivo de Proinversión durante el gobierno de Martín Vizcarra, un cargo directamente vinculado a esta denuncia que afronten el Ministerio Público por presunta corrupción. El delito del cual se le acusa es contra la administración pública y modalidad de negociación incompatible. Es decir, beneficiar a privados con dinero público. Por el lado de Proinversión que tenemos al señor Ñeco Tello, lo que ellos habrían hecho presuntamente sería el acto de negar todo tipo de prórroga o ampliación de plazo para esta firma de contrato para que se pueda obtener ese documento previo y definitivamente no se pueda entorpecer el proceso de firma. El actual viceministro de Transporte del gobierno de Dina Boluarte es un hombre investigado por la justicia peruana por actos posiblemente corruptos ocurridos en el gobierno de otro investigado por corrupción como es Martín Vizcarra Cornejo. Todo con la veña de la ministra Paola Lazarte quien lo puso en el cargo a los pocos días de asumir la cartera de transporte y comunicaciones. Y es que ambos tenían algo en común. Su actual viceministro Alberto Nieco fue alto funcionario en el gobierno de Martín Vizcarra y ella la ministra también lo fue siendo la asesora principal de Carlos Extremadura uno de los hombres de más confianza de Martín Vizcarra y sindicado como su cajero. De verdad acá a trabajar a darle soluciones a la ciudadanía y a recuperar su confianza. Sabe que tiene dos funcionarios investigados totalmente en la fiscalía el señor Nieco y el señor José Aguilar jefe de la actuar actualmente. Le damos una entrevista con todos los detalles pero por favor déjenme parar. Esa entrevista nunca se dio la ministra evitó responder sobre lo que hoy le estamos contando pero no solo es una denuncia por presunta corrupción contra su actual viceministro Alberto Nieco este mismo tuvo otra situación por lo menos oscura cuando era funcionario del gobierno vizcarrista. Se le acusa de un pago irregular por el servicio de consultoría legal para un contrato que suscribió proinversión donde él era el director ejecutivo y una empresa transnacional de nombre Goldman Sachs. un pago que asciende a más de 2.4 millones de dólares que incluso hizo que desde el congreso se pida información al respecto. Este documento precisa que dicho pago habría sido innecesario y sobre todo irregular. Pareciera que en este gobierno al igual que su antecesor los funcionarios investigados por corrupción tienen la preferencia para ocupar cargos de alta responsabilidad. Nos referimos al recientemente nombrado por este gobierno presidente ejecutivo de la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao ATU el mismo que fue puesto luego de algunas movidas poco claras y que incluso ha originado una demanda por haber vulnerado dicen estatutos de la ATU para cambiar a María Jara y poner a otra persona. Ahora sabemos para quién era el puesto José Aguilar otro funcionario del gobierno de Martín Vizcarra e investigado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado es decir corrupción. Al igual que Alberto Ñeco el actual presidente de la ATU en las épocas de Vizcarra era director de proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a él se le acusa de orquestar un presunto direccionamiento para beneficiar a una empresa algo que el actual funcionario niega. ¿Usted entrampó en algún momento o hizo o fue parte de una presunta organización dentro del Ministerio y Proinversión para que la empresa ganadora se desadjudicara a la buena PRO y se le diera a Gilad que fue la segunda? Enfáticamente declaro que no no he sido parte como le comentaba se tomó una decisión y una fecha posterior se me encargó de la Generalitat Técnica Digital. Ministra ¿sabía la denuncia del señor José Aguilar en la Fiscalía? ¿Por qué así lo propuso para jefe de la ANT? Ya te dije que me piden la entrevista y con mucho gusto la respondo. ¿Es una cagagua la asesora usted? Una entrevista que pedimos pero que hasta el cierre de esta nota nunca se dio es decir la ministra la ministra no respondió cuando pudo y encima no cumplió con su palabra. Con las puertas abiertas no solamente a los congresistas sino también a la prensa para que nos pueda ayudar a fiscalizar en caso haya alguna desviación en algún lugar del ministerio. Ya te dije que me piden la entrevista y con mucho gusto les respondo. Pero Rosa Nakagawa investigada por presuntos actos de corrupción fue una de las primeras visitantes que tuvo Paola Lazarte tras ser designada ministra de estado. Ella se reunió en el despacho ministerial el 14 de diciembre del 2022 es decir al día siguiente que Paola Lazarte sea nombrada ministra. Lo que nos dice que por lo menos tienen una estrecha relación que hace que se reúnan horas después de juramentar en el cargo e incluso hace que compartan una cena en fechas posteriores a una denuncia en el ministerio público por posibles actos corruptos en la cartera que actualmente dirige Lazarte Castillo. Es decir investigada y ministra juntas nadie sabe por qué. A la señora la conoce o no? A la señora Rosa La ministra nunca respondió quien si lo hizo fue Rosa Nakagawa. La doctora Lazarte trabajó asesorando al ministerio de transportes y comunicaciones en el ministerio de transportes que quedan en el mismo piso. Así que tenía que conocer a la doctora Lazarte porque incluso compartíamos el mismo baño. Lo que hoy le hemos contado no deja dudas que en el ministerio de transportes y comunicaciones altos exfuncionarios investigados por posible corrupción durante el gobierno de Martín Vizcarra tienen hoy un espacio nuevamente en cargos claves de ese mismo ministerio. Algo por lo que la ministra y el gobierno de Dina Boluarte deberán responder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!